a gaby le encantan esos vídeos de limpieza en manualidad dice unas flores unas rosas de también también y el otro día estábamos bien a gaby le encanta esos vídeos de limpieza parece que es la que está en cuba no 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 y está en italia no sé no sé pero jibara de verdad que me ha impresionado muy 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 positivamente la hoja de italian mister con de salud el airecito fresquito viendo un basurero y seguimos seguimos qué te parece que te parece que te parece que te parece la playa estupendo me encanta yo le voy a mostrar un poquito desde italia de noche oscuro todo no se ve nada dime cómo es esto mira para acá mira qué bacán no 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 qué me parece esto qué me parece qué me parece qué hermoso no tengo idea porque no se escucha realmente pero fíjate julia es la primera vez que hago esto que dura así porque generalmente se cae la red generalmente cada vez que invito enfo es la vez que no se 29 se puede trair Soy sordo, soy yo. No entiendo por qué... No, vamos a ver. ¿De la computadora? Ahí se, ahí se debería escuchar, mira. Y no, no se escucha nada, nada, nada. No sé por qué tú no puedes oírla. No sé, yo tampoco. No sé. Vamos a ver si se da. Tengo una amiga en Italia, Isabel María García Costanto. Todo el volumen arriba y todo. Esa es la idea. Ten like ahí bastante. Eso nos ayuda muchísimo. Like, like y compartan la directa. Eso allá. Alguien que sepa que nos diga qué cosa es eso allá. Sinceramente no lo sé porque tengo la wifi aquí. La computadora y también si se ve mal. Se conecta a través de tu conexión y al dividir la banda en dos pasa eso que ella se ve mal. A saber. Realmente no tengo idea, Braulio. Me encanta. Me encanta Jibara. Me encanta Jibara. Me encanta Jibara. No sé. No sabría. Porque es muy difícil que en Italia haya problemas de red. ¿Ves cómo estás mal? ¿Cómo estás? Sí, se explica. No sinty las leyesativos. No sé. Ya sea. No sé cuál es B. Que es algo de trabajo. De repente no teníawriting. Pero en realidad es verdad que las conocías que no tienen un ejercicio. No sé qué. No sé qué es de cómo te va a conducir. No sé qué es. Pero fíjate, le quité el micrófono y todo Le quité el micrófono, pensaba que era el micrófono, pero no Y aquí no me da muchas opciones Tampoco, porque me ayudó a hacer algo No sabe, me da como parque